hola qué tal chicos qué tal están nuevos día y pues nuevo vídeo de charlas de runaterra y como siempre espero que estén pasando muy pero que muy bien de acuerdo el vídeo de hoy como siempre siempre digo esto pero con este esta vez es cierto el vídeo de hoy bastante especial este quería de nuevo retomar un par de temitas relacionados con el último parche que es como siempre la comunidad de lor esa región bonita nos quedamos bastante siempre leo por allí comentarios no es ley que el parche que no me gustó que sí me gustó sobre lo de targón sobre lo de afelios bla 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 y bueno éste quería discutir un poquito al respecto y la semana pasada les traje al buen árax con el que pudimos platicar un poquito sobre ello y pues hoy quería traerles a otro personaje de la comunidad bueno ya bastante conocido pero por si alguno de ustedes pues no se vive en la luna jotica pues acá está casi a los islas de lorra para acá en latinoamérica y de paso pues ha sido top 1 en latán ha sido top 1 en todo el planeta tierra una cosa pero de locos y bueno poquito más ahora lo importante acá es jota como estas cuentas muy bien muchas gracias por la invitación me gustó eso de uno de los personajes me gusta mucho de la comunidad de lor porque porque si es como como no sé estamos todos opinando sobre estas cosas y hay que montar un poquito de personaje también para hacer un poquito de show una una de las razones por las que te traje sinceramente fue por el tuit que pusiste hace unos días ahora antes de hablar sobre éxito el tema bueno chicos un poquito acá como siempre digo de respeto y esto lo digo porque yo sé que ustedes con todos los que los vídeos yo sé que conocerán a bueno streamers inmensos como como por ejemplo no guay y yo siempre los típicos comentarios de que bueno la comida está un poquito dividida no hay como guay se queja de mucho o se queja poco bla 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 como sea mientras se queja a mí me parece totalmente perfecto porque mientras sea con respeto no deja de ser solo una opinión todos tenemos opiniones jota tendrá la suya la podré compartir o no pero lo bonito de esto es eso el debatir el escuchar seguro 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 exacto entonces bueno la razón por la que lo traje obviamente es porque me importa lo que él piense y quiero saber por qué piensa como piensa y poquito más cito textualmente a jotica donde comenta por acá lo puse hace unos días en su twitter en su twitter lo que vemos en este momento es un meta mucho más casual de lore con más o más simples y muchas partidas más cortas a mí personalmente no me atrae ni favorece voy a estar jugando menos a ver argumento su respuesta por favor jotica que me interesa a ver yo lo que lo que quise decir en el tweet o me gusta que haya has hecho con un prefacio con respecto a lo de las opiniones porque esto creo que lo más importante y lo voy a lo voy a recalcar que es que que también lo he visto mucho hay muchos creadores de contenido que opinan sobre sobre lo que es el meta y sobre sus sensaciones y justamente creo que aporta eso está bueno porque mucha gente de la comunidad quiere saber tiene su propia opinión y quiere saber otras opiniones y no va por por digamos por los chats de twitch preguntándole a los otros viewers digamos como que le interesa saber de las personas que por así decir no formadores de opinión pero como personas a las cuales les interesa ver a ver qué opina grappler sobre esto a ver o personas a las que veo jugar o personas que sé que opinan mucho sobre el juego y así entonces lo que está bueno es respetar todas las opiniones inclusive las que no estamos de acuerdo para que se puedan dar porque donde donde hay alguien que opina y pasa mucho esto también y siente que se le falta el respeto o que recibe un poco de hate digamos por opinar esa persona como que se siente inclinada ya no opinar y se pierde mucho de la de la discusión y la conversación entonces está bueno recalcar eso yo lo que lo que decía es que si bien a mí me parece se ha manejado muy bien rayos que balancea seguido y balancea bien runterra más que otros juegos de rayos inclusive siento que a mí no me gustó un poco la dirección en este parche digamos de lo que significa los nervios a felios y alito y esas cosas creo que quizás de fefis que es el que menos sufrió de los nerds hay un justificativo para todos los nerds que se hicieron digamos al mismo para felios era un mazo que era muy fuerte y que sobre todo era muy fuerte para los jugadores del tope de la de no tanto en elos más bajos no tenía tanto buen winrate ni siquiera se jugaba tanto de hecho no es no era de los más jugados no así el caso de tffis que me parece que era mucho más jugado y que a lo mejor era un poco menos sano y ahí también hay otro justificativo a mí en particular a felios me gustaba mucho porque es un mazo que tenía un skill cap muy alto en sentido de que bueno planteaba partidos que esto también es una de las razones por las cuales fue nerfeado planteaba partidos más largos que a veces llevan a la media hora 40 minutos sobre todo si era un mirror y donde había que mantener mucho la concentración y que tenías muchas opciones o caminos de decisión por turno sobre todo si eras el que jugaba a felios creo que en parte a felios mismo con sus armas planteaba mucho de decisiones de cuál era el arma a usar en cada momento y también siento que el hito que fue nerfeado que mata un poco termina de matar a como es termina de matar a felios lo delito y o si querés a los mazos de ese estilo e en algunos match ups quizá no era tan necesario lo que voy a decir como por ejemplo en marchas más lentos tenías como oportunidad de bajarlo sin sufrir el costo de tempo pero cuando jugabas contra agro esto pasaba mucho yo como streamer todos los días me preguntaba gente y cuando por qué jugaste a hielito o por qué no porque no lo jugaste cuando hay que jugarlo o sea no era algo que es tan fuerte que es obvio que lo bajas en turno 4 siempre y listo o sea sobre todo contra agro había una fineza en cuando a en cuanto al punto exacto en que no era ni muy tarde ni muy temprano porque si era muy temprano te pasaba por arriba el agro y ya no te recuperabas y si era muy tarde no le sacabas provecho y tampoco ganabas entonces siento que los mazos sobre todo los de a felios y con el hito y esas cosas recompensaban mucho el buen nivel de juego que se veía mucho en el tope de ladder y por ese lado entiendo que mucha gente no le gustaba que el meta dara diera partidos perdón diera partidos muy largos y con masos complejos y muy trajardero el meta si querés pero bueno hay gente que si le gustaba en este caso a mí otras veces han nerfeado cosas que a mí no me gustaban y también y no me quejé digamos y esta vez me toca tener fe en algo que si me gusta a mí no es una queja pero si es un comentario por eso digo no a diferencia de quizá otras opiniones más explosivas como pasaba antes de elite targon no era el hashtag o cosas de ese estilo si bien a mí no me gusta puedo entender por dónde va pero pero bueno mentiría si no dijera que lo disfruto menos este meta que el anterior y también mentiría si dijera que lo voy a jugar la misma cantidad de horas y eso porque no porque no 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 es una crítica como tal es un hecho de la realidad el tema es que quizá hay gente que se pone muy a la defensiva con esos comentarios pero bueno hay que aprender a saber primero hay que respetar todo depende no importa de dónde venga pero además hay que saber y reconocer si algo viene como es de una buena intención o una mala que al final del día son son temas de gustos me entiendes que te sientas identificado con targon perfecto no pasa nada pero me llama la atención de que por ejemplo me parece perfecto todo lo que comentas y lo comparto específicamente pero por ejemplo desde mi punto de yo cuando pienso en targon te lo juro que llega un punto en donde digo me disculparán la palabra pero ya es un tema de vamos a ver quién tiene la verga más grande y es un tema de azar o sea ya es como me salió el celestial justico y terminé ganando por un celestial que yo ni sabía que podía predecir de alguna forma u otra porque son random me entiendes entonces ya ni siquiera es un tema de qué tanto puedo saber qué cartas tienes allí vamos a leerte la baraja no no es rezando que no le salga el celestial exacto para que el hijo de puta no me gane entonces sí 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 entiendo entiendo es una crítica muy válida esa de hecho el azar en los juegos la creación de cartas al azar es muy peligrosa porque desvirtúa lo que es la lectura de manos en la estrategia próximos turnos así pero también es cierto que en el caso de targon y con los celestiales es un grupo bastante pequeño y en líneas generales las cartas descubren de grupos aún más pequeños es decir a vos tu rival no sé vos baja bajabas el pulpo con crescendo tu rival había atacado con sobre vos sabes que si él hace el hechizo de 2 va a estar buscando equinoccio en su defecto puede llegar a estar buscando el de 3 de maná si no consigues o sea como que hay un orden claro que vos sabes vos sabes y no es difícil de tener en la mente todas las opciones y en orden de importancia de cuál debería elegir tu rival lo mismo con las celestiales de 7 para arriba que tampoco son tantas diferente es y no por tirar mierda digamos perdón la palabra pero en el caso de hardstone quizá vos tenés muchas más cartas que generan al azar y de puls mucho más grandes lo que hace que que sea mucho más difícil leer pero de una manera exponencialmente más difícil porque si vos tenés una carta que descubre de 20 y otra y otra enseguida al turno que descubre de 30 digamos las combinaciones ahí tienes 20 por 30 en el cambio en el caso de los celestiales son muchas menos las cartas que descubren y en el caso que descubran suelen ser entre 6 opciones entonces entiendo el argumento y estoy completamente de acuerdo pero siento que este es un caso bastante moderado de eso y yo he jugado muchísimos mirro de targon y sobre todo contra los mejores jugadores del server y de hecho creo un día antes de que en el ferran juegue contra jugadores de juegue contra contra daiguren y contra ruglu me crucé en lader digamos jugadores conocidos para la comunidad latina me ganaron los dos y en partidos de 40 minutos los dos pero así todo con el dolor en el corazón de esos partidos fueron de los mejores partidos que jugué en los últimos días de ese meta porque fueron batallas psicológicas y realmente no creo que me hayan ganado por un tema de azar obviamente que hay mejores cartas para descubrir que otras no si tenés la opción del más allá a veces va a ser mejor que que si te ofrece no sé si tienes que irte por el destructor porque no te queda otra pero había muchísimos muchísimos turnos que eran batallas psicológicas y eso creo que se pierde un poquito cuando el meta se transforma en en partidas más más casuales no por necesariamente un tema de que los más o sean como como decir que no agro es para tontos no no es cierto pero también es cierto que agro te plantea partidas mucho más rápidas y en muchos casos partidas donde donde hay menos espacio de maniobra o sea realmente discarda agro por dar un ejemplo es un mazo que va mucho más all in en sentido de que muchas veces tiene que tomar la opción de bueno me la tiene el juego y si lo tiene lo tiene o que a tu rival lo pasas lo atracas lo pasas por arriba los primeros tres turnos sin chance de que se recupere o que vos en algún momento no te quedas sin gas y no tenés ninguna chance de volver a ganarlo en cambio con los partidos de targon podías ir ganando y que tu rival con buenas jugadas y buenas lecturas te lo devuelta o vos volver a darlo vuelta y así eso a mí me gustaba mucho muchos partidos los terminaba ganando a uno de vida y cosas así y los últimos días no me ha pasado mucho me ha pasado de de pasar por arriba a mi rival sin chance de que me lo gane o de que me pasen por arriba esos partidos a mí no me no me se entiende justo mencionaste ruglo y justo creo que era esta no mentira estaba con rojo ayer en la lra bueno jugando con el bendito lee y eso que tú mencionas de batallas psicológicas que es como digo chicos un tema es un tema de gustos porque me encanta pero a mí me deja por lo menos a mí personalmente me deja mamadísimo una cosa que me chupa el alma una partida con dragón que termine me separa la computadora toma agüita porque es que me canso una cosa pero pero bestia ss una cosa re mal y por eso te quería preguntar cuando ya lo mencionaste no pero lo del cuando haces mención sobre sobre un meta más casual en lord o sea no me imagino que no te identificas con el agro sin más o sea que te aburre por lo que es por lo que me está diciendo a ver yo he jugado mucho agro sobre todo en hardstone y he jugado también lore en torneos mucho agro o sea es un mechaco y también a este hecho yo juego para ganar a mí realmente si prefiero divertirme y todo pero si agro es lo más fuerte voy a jugar agro no me importa pero no me gusta sentir en partido o sea lo que me pasaba con a felios o me pasa con ese tipo de más o muchas veces es que siento que siempre estoy en control de mi destino es decir si lo juego mejor salga como salga mi rival si salgo que sea un brickeo cósmico lo puedo ganar a base de skill lo puedo lo siempre me si y si me estoy quedando sin cartas hay robo en el mazo y si necesito curarme puedo curarme si necesito ir por un plan más agresivo pero disculpa interrumpe disculpa un segundito pero eso no será un tema eso no será un tema ya de que quizás por eso targón está como está sabes porque lo que dices es correcto y yo me siento igual con targón es como yo creo que no me no hay un counter de la región en específico mediante del tipo de ex invocaciones pero capaz eso no es un problemita que desde la región como tal de que de verdad parece siente como por encima de todo es que en líneas generales puede ser que tenga muchas herramientas pero el mid range como concepto en los juegos tanto en lo que era antiguamente paladín en hardstone o lo que es targón acá es es la versatilidad digamos y tiene que tener herramientas versátiles es decir si yo juego con targón y está y me salía contra timo digamos contra timo es real suponete óptimo óptimo se juani yo sabía que tengo que jugar como si fuera agro entonces en vez de jugar por tu acaso en uno y esperar a ver si me sale en turno 3 a felios yo en turno 2 ya estoy usando space y sketcher descartando me el pétalo y bajando la 4-1 si la generó y que y que la gracia de esos mazos es que no 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 tiene las herramientas de control que tiene un control no tiene las herramientas de agro que tiene un agro pero si tiene que hacer el papel de agro lo puede hacer dependiendo de cómo identifique es que tenés que jugar partido y si tiene que hacer un papel más controlero lo puede hacer también y a mí me gusta mucho eso de que de que vos el mulligan sea distinto dependiendo de contra quién juegues de tu estilo de juego tu in condition y esas cosas vayan variando lo hace mucho más entretenido que si soy discard agro y que más o menos el mismo el mismo mulligan para todos los match ups o el mismo o el mismo orden de como lo juego y el mismo win condition bueno eso es eso que acá es y me encanta porque nada nada otro otro punto de vista y yo pensaba bueno todo lo que es decir todo lo que acabas de decir yo pensaba un poquito distinto al respecto pero no tienes razón sea la manera que me lo plantea es verdad este estilo en mi trencha donde eres más flexible que tú tienes el control de lo que de lo que sucede y bueno este tf fish lo nerf ya no me hicieron al tf al burbuja merecidos en los merfeitos especialmente en tf a mí me dolió personalmente yo creo que no le dolió mucho a tf fish honestamente el pez burbuja así si se siente eso debe ser de lo que más pero a medias o sea tf a 9 no es difícil no era difícil llegar a 8 no es difícil llegar a 9 para tf fish el pick a card según como lo veas puede ser un poco mejor un poco peor yo creo que en líneas generales es un poco peor pero hay situaciones en las cuales te conviene por un tema de cuánto manate tenés que dejar para jugar pick a card en turno 4 junto con el tf y porque a veces no querés robar tres cartas con fugaz y es un poco más que quiero robar un par de cartas pero pero tres con fugaz ya me pone en una situación la cual a lo mejor no voy a querer usar todas y el pez burbuja si si duele lo del ataque pero también es cierto que cuando vos haces mind meld haber bajado un elusivo por coste 0 si es un 2-1 un 3-1 un 5-1 o un 0-0 te da exactamente igual y te servía mucho para eso entonces yo creo que los que más lo que más sufrió es el que era mi más favorito justamente que es a felios tf porque porque usaba las burbujas porque usabas atf porque usabas el hito porque usabas a felios y porque usabas pick a card en algunos casos entonces le cayeron los cinco nerfs pica card para mí fuera de el tf que sale sintió mucho atf bueno yo sigo utilizando el gober pues con kindred con calice y con otros mazos de x con el con el tf siempre con el siempre lo llevo siempre que pueda y si se nota se nota mucho el pica car de esos esas dos cartillas que te da ahora se nota bastantísimo no evolucionan la gente no evoluciona me cuesta mucho me cuesta y es bastante más difícil para esos mazos si o sea en líneas generales si en la mano de tu rival de tffis había alguno o una o dos chatarras y una o dos pruebas de estrés lo levelea con pica card sin pica card entonces como que realmente no siento que le afecte mucho hablando sobre el tema de el tema principal de los parches para dar un poquito acá de contexto ustedes saben ya que el creo que la última vez fue el productor de lore que comentó que si van a cambiar el plan de lanzamiento de los parches ustedes saben que tenemos cada dos semanas tenemos un parche uno pequeño y uno grande el grande se supone que es mensual básicamente en donde pues es el pesado tenemos estos cambios y todo el tema mucha gente se criticó el tema no se quejó y la pues la propia gente de río comentó que no chicos fue un tema de percepción por su parte los parches siguen siendo mensuales los importantes sólo que como se nos han escapado un par de cositas nos ha tenido que tomar el parche pequeño y actualizar cositas que no debíamos tocar entonces ustedes sienten que quizás bueno nosotros sentimos quizás actualizan todo rápido pero realmente no fueron casos o sea cuál era la crítica este no no porque la gente decía que ya no actualizan los parches como antes ya no eran tan pesados no eran tan rápidos por ejemplo pasó por ejemplo el este este meta que mucha gente odio no un mes dos meses entero pasó un poco pasó un poco las vacaciones eso yo creo a fin de año que se saltearon uno o dos parches y que justo en esa época era que gohard era el mazo más fuerte y bueno siempre va a haber un mazo más fuerte y siempre la gente va a pedir que lo nerf en eso es una realidad a veces es merecido a veces no tanto pero es una realidad y en ese caso creo que se tardaron un poquito y cuando lo nerfearon lo pasaron a pack your bags de 1 a 5 o sea bueno querían el nerf acá está creo que en este caso pasó algo similar y espero que no se vuelva una costumbre espero que quizá en este caso si era merecido o no es discutible pero si está bien que la gente se queje y que se queje con la intensidad que se le antoje lo que a mí quizá no me parece tan saludable es que los creadores de contenido tengan influencia en las decisiones que se tomen con respecto a los parches y que el y que cuánto cuánta influencia tengan dependan no tanto de qué tan precisos son sus críticas o comentarios con respecto al método que tan buenos jugadores son sino de cuánta gente los ve pero crees que pasamos ya crees que un creador tiene esa influencia o sea pregunto en serio es que es muy difícil de saber porque puede ser puede ser que coincidan las opiniones con lo que después sucede porque porque hacen un buen análisis o puede que suceda que también yo creo que desde un punto de vista vos no puedes escuchar a todos los jugadores entonces en cualquier situación de parches o de una empresa que quiere vender no sé caramelos o lo que sea y hace su focus grupo eso siempre vas a tener un consejo más reducido de opiniones y en este caso puede o no ser que escuchen a los creadores de contenido que son de las personas que más juegan y de las personas a las cuales se escuchan más opiniones de lo que es el jugador promedio entonces realmente no sé no sé ni siquiera si lo hacen pero tampoco sé si está mal a mí en particular me parece que la dirección que tomó a mí no me parece la mejor y no me parece demasiado congruente la de este último parche con cómo habían sido parches anteriores eso es lo que me me llamó la atención quizá no es que me parezca que esté mal me llamó la atención y siento que esta vez más que otras veces la crítica de algunos creadores de contenido no era tanto esto me parece está mal ojalá hagan esto sino más como tratando de de torcer el brazo de rayos en sentido de este es el peor meta de la historia de runterra y ojalá y que lo cambien porque si no ya estoy jugando otro juego y no voy a estremearlo más y ese tipo de cosas repito cada quien se puede quejar con la intensidad que quiera y tomar las medidas que quiera de hecho o sea yo dije bueno probablemente voy a estar jugando un poco menos claro pero en mi caso no fue con una intención de ojalá que lo reviertan que delete en noxus o no sé alguna cosa así sino de contar un poquito cómo me siento con respecto a esto y algunos los noté más con una intención más marcada con respecto a de que bueno lo estoy estoy diciendo esto para que me hagan caso volviendo un poquito a la última vez que te traje fue para hablar de que creo que de churima si no me equivoco este la vez pasada todavía acá lo tenemos en el disco el mazo que te mandé nuevo juego así así justamente eso quería hablar este bueno pasó ya que no sé un mes desde febrero del lanzamiento de churima y churima sinceramente hablando sólo ha tenido presencia quizás con renectón por allí con se yo ni que ni siquiera deja de ser un mazo único porque es la versión de se yo ni tenemos que conocemos y por allí tenemos el asir con lucián que podría eso sí podríamos decir que algo totalmente nuevo pero sinceramente la gente pues que tiene un impacto profundo es más yo semanalmente hago un vídeo repasando el meta y churima casi que no tiene presencia alguno en los cinco decks más utilizados pregunto opinión personal que piensa de churima después de todo este tiempo te gusta no te gusta e me parece que que tiene buenas cartas el problema es que son muy pocas entonces es difícil construir muchos mazos alrededor de shurima porque porque otros han tenido muchas expansiones han llegado antes y tienen muchas herramientas distintos tipos es decir no sé por decir algo islas puede ser o mejor dicho aguas turbias no puede ir en una cosa medio dip puede ir en una cosa medio tf puede ir en una cosa más como la de afelios como que tenés más variedad ni hablar de targon no targon es la región de apoyo por excelencia puede ir en algo mucho más control mucho más mi range tiene curación tiene trucos de combate tiene más opciones en el caso de churima tenés que son menos cartas porque es más nuevo pero además hay una mitad de esas cartas si quieres que es la que fue orientada hacia los hitos no las cartas relacionadas si querés con talilla la naturalista del desierto el scout de site todas esas cosas que como talilla es tan mala y toda esa sinergia de hitos no se materializó quedaron sin uso entonces es muy difícil que se vea mucha mucho más o de de yurima pero por ejemplo la carta el denegar de yurima si quieres en los mazos de nassus 3 y eso es muy buena y hay otras cartas como el que claro y el preservarium también es muy bueno preparaciones antiguas también es muy buena roca formada es muy buena o sea hay hay buen material el tema es que falta que porque todavía no salió toda la expansión es claro claro falta que salgan las otras mis a des si quieres o no mitad después son más pero las otras partes que quedan de la expansión falta que introduzcan más cartas de yurima y con el tiempo yo creo que y sobre todo con los nervios que hubo que sí que puede ver más juego y no lo ve no lo veo mal creo que le dieron buenas cartas pero de vuelta no volviendo a las cartas de talía el oso ese hibernante también hay muchas cartas que no que no la verdad que no despegar no bueno tan si lo que tú dices capaz es un tema de que falta la mitad de la región y una pregunta ya personal porque es algo que siempre entre comillas se discute un poco en dentro de los equipos y todo el tema y se escucha no porque te gusta a ti en la que te mueve es un temita de tiempo sabes no tienes mucho tiempo para meterte un equipo y estar en preparando line nos y todo el coño ok que te gusta a mí de ladder bueno en primera instancia eso como un reconocimiento que lo puedes tener más a diario digamos o un objetivo que puedes tener más a diario que te puedes trazar el ladder y te permite no siempre tienes torneos a disposición y no todos los jugadores juegan torneos entonces te puedes enfrentar algunos de los mejores jugadores casi a diario sobre todo si está cerca del tope la ver la verdad que se convierte en un placer porque la mayoría de los partidos son son duelos súper interesantes contra los mejores nombres que tiene para ofrecer el server los nombres que después ves en el season al por darte un ejemplo y les jugamos los grandes creadores de contenido de habla en inglés digamos que los cruzas a diario y eso está muy bueno pero por el lado por el otro lado a mí me gusta que él tiene un encanto que es lo que es el meta porque no es lo mismo el meta de la ver que el meta de que el meta de torneo y voz en la ver tenés la posibilidad de romper el meta y no sólo romper el método con encontrar un mazo o una lista o una tech card que pueda ser muy buena la idea de identificar ese tipo de cosas sino también que la repetición se gana mucho al no haber quizá tanta variedad como en torneo digamos vos te enfrentas con el mismo mazo contra el mismo mazo rival suficientes veces y empezás a encontrar trucos muy individuales a ese macho por darte un ejemplo pero te podría dar montones no ellos en el último meta estuve mucho tiempo ahí luchando en el tope entonces ya creo que puedo decir sin sin sonar demasiado creído que conocía bastante los match ups a los que me podía enfrentar por darte un ejemplo no sé vos jugabas a felios con tf contra lisandra trundel bueno había una manera de jugar lo que era muy diferente a todos los otros match ups porque vos jugar a felios o tf antes de jugar el hito era prácticamente sacrificarlo a una avalancha bonito y vos sabías que había un espacio muy dulce que era entre las avalanchas y ese tipo de gastos de 4 de maná no sea el hito hasta la vendanza que cuesta 7 en el cual en el intermedio sufre muchísimo lisandra trundel ya por ejemplo si vas con un mazo abrumar que tiene el avarosano 55 que bufea todo o los abrumar 55 o cartas que son 33 44 eso le duele de sobremanera a lisandra trundel claro porque porque no tiene una manera barata de eliminarlos porque o se va la venganza que cuesta 7 o le queda corto la avalancha que cuesta 4 y ese tipo de cosas se aprenden mucho más el ladder después la puedes obviamente aplicar en torneo las tenés que aplicar en torneos pero pero te da la oportunidad de que vos con un vaso lo juegues lo suficiente para aprenderte cómo jugarla y jugarla diferente a todo lo que hay en el meta y que te recompense mucho el juego por eso y como te decía no contar con esa sensación de que entras a cualquier partido y pensás bueno sé cómo jugarlo y sé cómo ganarlo y esa sensación es muy linda eso a mí me encanta de lado este de verdad que te escucho y siempre esto te lo digo porque coño chicos detrás de la escena y todo el tema de youtube que se yo twitter y todo el rollo bueno no dejamos ser personas comunes y corrientes y nos reímos de mil mariqueras estupideces y siempre se escuchan comentarios que con todo respeto jotica siempre se escucho comentar el típico coño j si se queja y te lo digo porque lo escucho pero con internamente yo siempre no sé que yo siempre digo coño detrás una que hay opiniones hay un mundo opiniones que no vemos y si traje hoy a j era precisamente porque quería escucharte y de verdad te lo digo me encanta escucharte porque escucho y cómo va con yo verdad y yo pienso vainas que yo no pensaba que es cierto pues yo veo el ladder por ejemplo no es un domingo no me va mucho el tema del área pero todo lo que dices tiene toda la razón del mundo y claro que es así entonces me hace siempre como que justificarme la cabeza que esto si debería cambiarlo tengo que tengo que mejorar esto acá vaya y eso son una de las cosas que pues me encanta de estas charlitas y bueno jotica básicamente eso era todo porque tú creerás que yo preparo aquí 10 preguntas no literalmente comenzó con un tema y ahí bueno vamos a ver cómo cómo lo surfeamos este gracias a cuando cuando eso sólo quería decir una con respecto a eso una última cosa que como eso que decías no de que la de las que las quejas siempre encierran opiniones y eso también lo que creo con respecto a la de eres no en tu caso obviamente pero muchas veces ahí hay como una pero esto pasa en todos los juegos y en todas las cosas que hagas vamos alguien hace un logro siempre 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 va a haber gente que lo va a querer minimizar yo siempre digo en mi stream que yo no le doy importancia a eso porque yo lo disfruto y lo valoro por lo que yo le doy de valor y no me importa si no sé si hablo con no sé un abogado exitoso y le digo sabes que fui número uno del mundo del juego y me va a decir que de un videojuego a quién le importa esto yo soy un abogado exitoso una cosa así bueno siempre va a haber gente que no lo valora igual que vos vos no le tenés que dar importancia a eso y también siento pero dentro de runterra que pasa un poco que y ves los tweets que dicen ay si hubiera jugado a felios efe antes del parche lo hubiera abusado para llegar a número uno o que me han dicho no otros jugadores me parece que esta semana capaz empiezo a jugar los mazos rotos o los mazos sucios para y te paso o cosas así no en esos casos no contestó nada pero siempre este yo lo yo lo que he logrado y lo que he hecho y el al nivel de juego que quizás he llegado con los mazos quote and quote rotos este yo yo lo valoro muchísimo y y siento que quizá le diría a al que al que quiera ser competitivo lo que sea si tenés ganas de llegar al número uno o querés pelear por el número uno lo que sea todos los mazos están a tu disposición no hay ninguno que sea moralmente superior a otro y yo yo tengo la valoración que hago de mis logros y no no me dijo influenciar nada más eso perfecto perfecto esa fue la razón por la que traje porque mucha gente me escucha a veces y cree que yo bueno yo soy aquí un grudito y nada que ver que me guste el horno solo eso que me gusta y por eso muestra lo que hago pero no me abre la cabeza escucharte y me cambia muchas vainas decirme sirve y nada jótica de verdad que gracias por pasarte ya fueron 35 minutos pasaron como si nada este algo que quisieras comentar antes de irnos e nada nada que respeten que respeten a sus propios valores y que respeten también los valores de los demás y las opiniones de todos que a fin y al cabo cuando alguien interactúa con otra persona en cualquier red social hablando con respeto de runterra opine lo que opine seguro que está sumando a la escena así esté yo en completo desacuerdo no sé vamos a suponer con vos en algo siempre que sea con respeto estamos haciendo estamos generando discusión y generando conversación y generando interés y atención hacia runterra y eso hace crecer la escena y me parece que es muy bueno y muy válido así que siempre que haya respeto todo suma cualquier opinión a favor o en contra excelente jótica bueno chicos sobre todo por ahora este recuerden por favor colaborar esté yendo las redes sociales de él en un buen follow veanlo en string es una joyita total y realmente poquito más como siempre ustedes saben que pueden colaborar con un buen laicas o comentando abajo sus opiniones por mí excelente siempre los leo los leo ustedes lo saben y realmente un poquito más esto lo tienen en spotify por si alguno todavía está perdido en la luna y chicos yo les quiero un mundo en la mitad de otro un beso gente bella adiós